Y en la capital se estrenó Paraíso, la ópera prima del director Héctor Galvez. El filme transcurre en un asentamiento humano ubicado en el distrito limeño de Huachipa. La película fue estrenada internacionalmente en septiembre pasado en el Festival de Venecia, uno de los tres más importantes del mundo. Se estrenó el largometraje Paraíso, ópera prima de Héctor Galvez, que ya ha logrado premios a nivel internacional y que además representa el primer estreno nacional en el 2010. Tras la presentación a la prensa, el director nos contó de qué trata la cinta y cómo fue el rodaje. Paraíso es la historia de cinco amigos, tres chicos y dos chicas que viven en un barrio que da el nombre a la película Paraíso. Y bueno, son en la edad en que tienen que describir su futuro, que acercan su vida y la película es un acompañamiento al día a día de estos cinco amigos. Conozco a los chicos del paraíso, el barrio Paraíso del año 2000, entonces escribí el guión, escribí las escenas pensando en qué cae, en qué lugar, en qué zona específica de Paraíso quería filmar. Para los cinco actores del film, la participación en la película es una nueva experiencia, pero no la primera. Ya que han trabajado antes en teatro y en algunos cortometrajes. José Luis García, Joaquín Ventura, Yiliana Chón, William Gómez y Gabriela Tello comentaron cómo vivieron el rodaje y sus expectativas tras verse en la pantalla grande. Divertido, una sensación distinta a lo normal que uno hace y bonito la experiencia, ¿no? Sí, algo bacán porque normalmente somos jóvenes de edad y no hacemos muchas cosas por el estilo de eso y me siento satisfecho por la película ahora que la he visto bien a completo. Es la primera vez que la veo y está muy fresca y siento que realmente hemos hecho un buen trabajo. Fue una bonita experiencia estar en la película, hacerla, rodar con todos los chicos, estar en contacto todos los días y todo. Fue bonito, fue bonito y ahora viendo el trabajo que ha quedado es muy, muy, muy bueno. Todos somos bien amigos, así como en la película, como que en verdad somos de barrio. También aquí jugamos, hacemos bromas, todo muy natural, muy fresco y fue hermoso trabajar con mis compañeros. Paraíso ha recorrido importantes festivales como Venecia, Cartagena y Huelva en España, en donde recibió premio al Mejor Guión Original. La película se encuentra en cartelera y puede ser vista en todas las salas de la cadena CinePlanet. La película se encuentra en todas las salas de la cadena CinePlanet.